Hola amigos de Youtube, mi nombre es Fernan Juegos y sean bienvenidos a un nuevo video Ya saben, por favor apoyar este video con su pulgar arriba Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita Y ahora si vamos a hablar de este tema que es increíble Ha salido una actualización de emergencia, no el día miércoles por la noche como pues casi siempre pasa Que esos días serán las actualizaciones Ha salido un día martes, ok? Nos queda claro que es una actualización de emergencia por los errores que estaban mostrando los controles clásicos Básicamente es solo para arreglar los controles clásicos, los comandos que pues hasta fallaban Pues se ve que en la actualización del pasado 30 de junio, Konami cometió un error De que al no percatarse de que los dispositivos que tenían notch Hacían que los botones casi salieran de la pantalla Era súper incómodo el, o sea, jugar Prácticamente pues varia gente dijo, sabes que no voy a jugar hasta que Konami solucione este problema Porque pues es muy incómodo Es más, por ejemplo Dylan, uno de mis moderadores Estaba hasta... Estaba hasta descendiendo de liga Porque no podía jugar muy bien Y luego se hartó y dijo, sabes que no voy a jugar hasta que Konami arregle el problema de los botones Porque si no voy a descender más Así que nada más hago este video para recalcarles Para contarles de que las notas de esta actualización De esta versión 1.1.3 Si no Es nada más para solucionar el problema de los botones Nada más eso O sea, prácticamente los controles clásicos Y que esta actualización no contiene Lo que se nos había dicho que iba a llegar en la siguiente actualización Porque esto es nada más una actualización de emergencia Es para solucionar ese problema Porque la gente literalmente no podía ni jugar Y Konami obviamente se dio cuenta de eso Es más, yo pues hace poco comentaron acerca de Coméntanos qué cositas te gustaría en bla 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 Ok, acerca de Para mejorar el producto, no de fútbol Pues yo comenté este problema, ¿no? De los botones Que pues por favor Las hacen una actualización Arreglen este tipo de botones Porque pues la gente no puede jugar Y también hice la pequeña recomendación De que metan una opción De poner los botones donde tú quieras O sea Ponerlos en cualquier parte Prácticamente esto es para los controles clásicos Ojo, ¿eh? Controles clásicos Yo ni tan siquiera juego con controles clásicos Pero obviamente Sé que la mayor parte de mi comunidad Juega con controles clásicos Ahí también hay un sector Nada malo de la vieja escuela Que jugamos con Con controles táctiles Es decir, sin botones Pero ojo, ¿eh? Nada más lo dejo ahí Para que vean que me preocupo por ustedes Etcétera Y bueno, también recalco esto Porque pues Muchos dirán Hey, dijiste que en la siguiente actualización Iba a salir esta cosa de De jugar con amigos Que no sé qué Y es que no Esta actualización es nada más de emergencia Todavía lo recalqué En el video ese Jugar con amigos Recalqué Es muy probable Que llegue una actualización de emergencia O sea Antes Que la actualización Que tiene que venir Y dicho y hecho Se cumplió Tenemos actualización de emergencia Pero ojo Esto no termina aquí Nos recalcan algo muy importante Es de que en este mismo mes de julio Va a llegar la actualización Que de verdad tiene que venir Que va a agregar Lo que sería El Dream Team Free and Match O sea El decir Jugar con amigos Con tu equipo de ensueños Así que eso es bueno Porque vamos a tener Este mismo julio Otra actualización Ok En el cual pues Nos va a agregar Lo que sería La nueva opción El nuevo modo de juego La nueva pestaña Dream Team Free and Match Así que pues Tenemos Para este mismo mes Mes de julio Tenemos otra actualización Así que esto es bueno Porque esta misma O sea En este mismo mes Vamos a tener La siguiente actualización Y que es la actualización Que muchos de ustedes Han estado pidiendo O sea En cada video Ferdad Dile por favor A Konami Que agreguen La opción De jugar con amigos Ya estoy harto Que aquí Que allá Bueno por fin Por fin Se va a hacer realidad Chicos Obviamente No tenemos el día Bueno estamos en 5 5 de julio Martes No tenemos día De la actualización De la siguiente actualización Pero si sabemos De que este mismo mes Va a llegar Lo que sería La siguiente actualización Y ojo Que la actualización Esta La 1.1.3 Es solo para móvil Es solo para O sea No ha salido Ni en consolas Ni PC Esta nada más Es para Para solucionar Los botones O sea Es de emergencia También tenía que recalcar eso Pero bueno Sin decir nada más Yo lo dejo Con el sponsor del video Y nos vemos Hasta la próxima De un siguiente video Ya sabes Suscríbete Activa la campanita Deja tu like Y nos vemos Hasta la próxima De un siguiente video Chao Por cierto Si te gustan las camisetas De fútbol Esta es tu mejor opción Tenemos una promoción Con camisetas Fútbol.cn Tienen todas las camisetas De fútbol También tenemos promociones Por el cual Gira la ruleta Que puedes llevarte De camisetas Completamente gratis Luego también tenemos Compra 3 Llévate la cuarta Gratis Ojo con esto Envío a todas las partes Del mundo Completamente gratis Tampoco olvides Utilizar mi código De descuento De 10% De descuento Fernan Pues te llevarías Un 10% De descuento Así que te dejo El link de la página En la descripción Del video En el primer comentario Si te dejo Si te dejo Necesit Si te dejo Si te dejo En la descripción Si te dejo Si te dejo ¡Suscríbete!